Para comenzar nuestro programa vamos a hablar con una mujer que representa un gran orgullo para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Piera Fernández de Piccoli ha sido electa como Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, el máximo órgano de representación estudiantil a nivel nacional. El pasado sábado se realizó el 31 Congreso Nacional de la Fuga. Allí obtuvo 322 votos representando el 47% del total de los miembros que participaron de este Congreso. Vamos a hablar con ella con gran emoción de tenerla en nuestro programa. Piera, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vane. Para mí es un gusto siempre conversar con ustedes y sentirme en casa un ratito, así que muchísimas gracias. Bueno, para nosotros más que bienvenida, obviamente, tener tu voz en nuestro programa representando la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué significa para nuestra institución que a través de tu persona podamos llegar a tener representación a nivel nacional por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta que somos una universidad del interior del interior? Bueno, para mí en términos personales es un gran orgullo poder representar a la universidad. Yo creo que esto fundamentalmente es un logro colectivo. Los nombres son circunstanciales. Se trata de un gran equipo y de toda la universidad que conquista este lugar tan importante. Y que, bueno, justamente creo que el desafío está en poder acercar la voz de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de todas las universidades del interior del país, que suelen ser de un tamaño más pequeño o mediano, también que estén en la agenda nacional y que muestren el gran nivel de formación académica y la gran herramienta de transformación social que es la universidad pública, que lo podamos poner sobre la mesa y visibilizarlos. Creo que ese es uno de mis principales intereses en este proceso, ¿no? Tu agrupación y vos esperaban este triunfo. ¿Cómo lo vivieron ahí? Porque obviamente mientras charlamos con vos, vamos viendo fotos, imágenes, había mucha cantidad de personas y realmente todos alentando, ¿no? Lo que debe haber significado para vos. Sí, la verdad que todavía muy emocionada. Yo creo que hace un año atrás probablemente era un escenario que jamás hubiésemos imaginado que era posible. Y mucho menos yo en términos personales. Yo ya estoy, bueno, en el trayecto final de mi carrera. Ya en el 20, a principios de este año, en abril, ya había finalizado como presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas y de alguna manera más mis expectativas estaban vinculadas con la finalización de mi trayecto académico y de mi experiencia como militante universitaria que de esto. Y la verdad que cuando surgió la oportunidad, la verdad que entendía que más allá del honor y el orgullo que siento, también implicaba una gran responsabilidad y creo que el valor que me da mi grupo y mis compañeros y compañeras de militancia me hicieron tener el coraje para aceptar este desafío y darle para adelante, ¿no? Claro, porque se unen dos cosas, ¿no? Tu carrera profesional como estudiante de la licenciatura en Ciencia Política, también con la responsabilidad social que eso implica. Y así se van cruzando los caminos hasta llegar a este nuevo cargo. ¿Qué impronta le vas a dar a la Federación Universitaria? Bueno, por un lado lo que mencionábamos con anterioridad, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor una perspectiva federal en la gestión de la Federación Universitaria. También una fuerte impronta de incluir la perspectiva de género en cada una de las políticas que llevemos adelante desde la Federación y hoy estamos planificando fundamentalmente en base a dos ejes centrales muy vinculados con el contexto que está atravesando nuestro país, pero también el mundo. Por un lado la necesidad de imponer una agenda de modernización e innovación que debe incorporar por un lado la tecnología en los trayectos académicos, promoviendo una gran inversión en infraestructura para erradicar la brecha digital, para la incorporación de las herramientas virtuales en la formación de grado, fundamentalmente en la innovación curricular, que también lo está trabajando mucho en nuestra universidad, en la posibilidad de incorporar la perspectiva de género, la mirada ambiental en la formación de nuestros futuros profesionales, trayectos académicos más breves, la formación en oficios, digo, una formación profesional muy anclada en el contexto que el mundo está atravesando. Y por otro lado creo que otra de las cuestiones fundamentales que vamos a tener como desafío es en el contexto que estamos, que ha crecido tanto la pobreza, la desigualdad, que es una situación que se ha visto agravada, además producto de la pandemia, más que nunca debemos entender que la única herramienta que nos va a sacar de esta crisis es la educación pública y por tanto debemos defender, como siempre lo hemos hecho, nuestro presupuesto universitario y promover un sistema de bienestar y un programa de becas actualizado por inflación que nos permita seguir fortaleciendo el ingreso, la permanencia y la egresa en las universidades públicas, ¿no? Claro. Nunca mejor el momento de estas elecciones donde después de haber atravesado una pandemia surgen nuevos desafíos, también en el contexto económico, político, social que estamos atravesando. Imagino que son muchas las cosas que van a estar en tu agenda de ahora en adelante para trabajar con tus compañeros. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es muy importante esto, poder tener un diagnóstico de la realidad que nos permita que el sentido de la gestión sea pensado en clave del contexto, en clave del territorio, en clave de las necesidades reales que los y las estudiantes tienen, ¿no? Y en eso digo, muchos de los programas de extensión que queremos revalorizar y revitalizar como el Nunca es Tarde, un programa de acceso a la cultura, de innovación tecnológica que estamos elaborando para llevar adelante con mi equipo, son pensados fundamentalmente desde ahí, ¿no? Desde cuál es el momento histórico que estamos atravesando y qué es lo que los tiempos nos demandan al movimiento estudiantil, ¿no? Y ahí los jóvenes creo que tenemos esa gran oportunidad de ponernos a la vanguardia de los debates públicos y ser pioneros en muchos de estos proyectos y de estas ideas, ¿no? Piera, mencionabas la perspectiva de género. No fueron muchas las oportunidades en que las mujeres han llegado a este cargo como presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¿Esto implica esta elección, que vos hayas ganado esta elección? ¿Implica algunos cambios en esta perspectiva, en el lugar que ocupa la mujer, la posición femenina en la participación política? Sí, en primer lugar, la Federación Universitaria Argentina es un órgano que tiene más de 100 años de historia y en este caso soy la segunda mujer en ser presidenta de la federación, ¿no? Solamente dos hemos tenido la posibilidad de ocupar este cargo. Yo creo que hay dos aristas. En primer lugar, la posibilidad de mirar transversalmente, con perspectiva de género, cada una de las definiciones de la Federación Universitaria Argentina. Creo que representa una gran oportunidad y una necesidad que tenemos en las universidades públicas. siempre una gran referente decía que cuando una mujer entra a la política, la que cambia es la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política, la que cambia es la política, ¿no? Entonces creo que necesitamos muchas más mujeres al frente porque necesitamos cambiar muchos modos de gestión y de la cultura política que tiene nuestro país. Y otra de las definiciones concretas que lo mencioné en el propio Congreso de la Federación es que nosotros vamos a ir por la paridad de género en la conducción de la Federación Universitaria Argentina para que esta sea una política que perdure y vamos a promoverla en cada uno de los centros de estudiantes y las federaciones del país. Qué bueno eso, es muy buena iniciativa realmente. Y hablando un poco de tu vida personal, perdón que nos metamos, pero ahora cómo sigue, teniendo en cuenta que es un cargo donde obviamente vas a tener una conducción nacional, te vas a mudar a Buenos Aires, vas a terminar tu carrera acá en Río Cuarto. ¿Cómo sigue esta historia? Porque debe ser también muy emocionante, debe generar muchos nervios, ansiedad de un gran cambio en tu vida personal. Sí, la verdad que son muchos cambios y repentinamente, así que intentando acostumbrarme. Sí, una definición que tengo tomada es finalizar la licenciatura en Ciencia Política, como comentaba con anterioridad, ya estoy prácticamente en la última etapa, así que voy a aprovechar el mes de enero para escribir mi trabajo final de grado y poder finalizar mi carrera, que tanto adoro. También hace ya bastante tiempo y antes de que esta definición estuviese tomada, me inscribí en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el profesorado en Ciencias Jurídicas, porque descubrí que la docencia también es una de mis pasiones, así que estaré viendo en los próximos tiempos cómo puedo cursar o rendir algunas de las materias del profesorado, y sí, haciendo un poco de base acá en Buenos Aires, ya que lamentablemente en el país que tenemos muchas cosas suceden acá y es necesario poder estar presente, pero con la definición política fundamental de estar recorriendo permanentemente el país, presente en cada una de las universidades nacionales y provinciales, y acompañando fundamentalmente los procesos electorales y llevando los proyectos y la gestión de la Federación Universitaria Argentina a cada rincón. Así que van a ser dos años movidos seguramente. Bueno, aclaramos que no te tenemos acá presente en el estudio porque estás en Buenos Aires, por eso la videollamada. Antes de despedirte, ¿querés dejarle un mensaje a tus compañeros, a los estudiantes de la Universidad de Río Cuarto? Sí, me han escrito muchísimos y muchísimas compañeras que me han conocido en mi paso por el centro de estudiantes, que han cursado la carrera conmigo, insistir en lo que decía al inicio, esto se trata de un logro colectivo que no hubiese sido posible sin haber contado con el apoyo de los y las estudiantes y sin también en términos personales haber pasado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es mi casa, donde le tengo un gran afecto a toda la institución, a todos los profesores que me han formado y que me han brindado muchas herramientas que hoy puedo poner en juego en este cargo. Y la verdad que nada, que espero dejar a la Universidad Nacional de Río Cuarto bien representada y en lo más alto porque la verdad que la adoro y es mi lugar en el mundo. Así que gracias por eso. Bueno Piera, te agradecemos a vos también, sabes el aprecio que te tenemos desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, estamos muy contentos que nos estés representando a nivel nacional y gracias en lo personal por este contacto, por haber estado en nuestro programa. Por favor, es un placer, como siempre saben también el gran aprecio que les tengo a ustedes, siempre acompañando en cada una de las instancias y espero verlo muy muy pronto. Muy bien, de esta manera entonces vamos a marcar el corte en nuestro programa después de haber escuchado la palabra de Piera Fernández de Piccoli, nueva presidenta de la Federación Universitaria Argentina.